Voy a pensar en ti, no olvidar tu nombre Creo que me perdí, no sé por qué ni dónde Tengo nubes en los ojos, en los recuerdos, uh Tengo los pies rotos y en la garganta un nudo Cúrame viento, ven a mí y llévame lejos Cúrame tiempo, pasa para mí Sálvanos a Dios, sálvanos a Dios No me despedí Y lo siento No me dio tiempo a decir mucho que te quiero Cúrame viento, ven a mí Y llévame lejos, sálvanos a Dios Cúrame tiempo, pasa para mí Sálvanos a Dios, sálvanos a Dios Cúrame viento, ven a mí Y llévame lejos, sálvanos a Dios Cúrame tiempo, pasa para mí Sálvanos a Dios, sálvanos a Dios Sálvanos a Dios Sálvanos a Dios Sálvanos a Dios